Voy para Panamá Pero de parte de mi familia No vayan a creer que un escritor me va a llevar Voy para Panamá Aquí me desprecian Que no me colaboran con nada y tengo ocho días de no comer Anda enojado Eso, estoy bien pechito Maneo, anda, te hecha unito Estoy bien pecho, estoy Ahora la verteja, estoy quedando bien pecho Buen video Se van peluchas Se van peluchas Con lo peor que haces Yo no tengo la vida ¿Por qué? ¿Por qué? Se van peluchas 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 Se van peluchas